Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En la cuestión económica signo de Capricornio te dice el universo que ha llegado el momento de que empieces a ser consciente de la manera en la que gastas tu dinero. Ya no lo derroches, ya no lo regales, lo tires o seas muy dadivoso con las personas que están a tu alrededor. Ha llegado el momento de ser mesurado, de tener un plan de negocio, una estructura en la cual puedas decidir y puedas distribuir de una mejor manera todo el dinero que ahora tienes. Inviértelo en alguna asociación, en algún negocio, en algo que tú ya tengas pensado. Pero es muy importante de que dejes de actuar de la manera como si todo lo tuvieras. Porque sí, gracias al universo hoy todo lo tienes. Pero va a llegar un momento en el que si tú dejas de generar estos ingresos, va a llegar un momento en el que si tú sigues derrochando, sigues gastando como hasta ahora en cosas innecesarias, la vida económica te va a poner una pausa y te va a pedir cuentas de lo que hiciste con todo lo que se te dio a manos llenas. En el mensaje angelical esta semana te dice el universo que ha llegado el momento en el que recibas todos y cada uno de los milagros que has estado esperando en tu vida. Esta semana el ángel de los milagros va a estar conduciendo tu vida hacia nuevos caminos, hacia nuevos horizontes en los cuales tú te vas a sentir más pleno, más completa contigo mismo. Estos milagros los vas a empezar a percibir desde tu estado de salud, de tu entorno laboral, en tu entorno familiar. Deja que estos milagros lleguen a tu vida. Dale gracias a los ángeles por poner la solución que tú has estado esperando en cada uno de los ámbitos de tu vida para esta semana signo de Sagitario. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento en el que te entregues por completo al amor hacia los demás. Hoy en día te recomienda el universo que pongas un código en tu vida que es el de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los demás. En el momento en el que empiezas a vivir con ese código, tu existencia va a ser más llevadera, más amorosa. Te vas a sentir una mujer plena, un hombre completo en toda la extensión de la palabra. Date la oportunidad de amar a la persona con la que te encuentras el día de hoy en este momento. Esta relación nueva date la oportunidad de demostrar realmente lo que tú eres. Desde el interior, no tanto física o económicamente, demuestra tus sentimientos. Que no te dé miedo, que no te dé pena. Ha llegado el momento de ser tú, contigo mismo y para los demás. Comparte todo lo que tienes en tu corazón. Si aún estás soltero, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado en tu vida y empieza a vivir esta existencia. Empieza a vivir en el aquí y en el ahora. Entrégate en amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los demás. Verás que las cosas van a cambiar de una mejor manera en todo lo que son cada uno de los ámbitos en tu vida para ti. Signo de Capricornio esta maravillosa semana. En tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad será el día lunes. Tu color que te hará sentir pleno y existente es el color verde y tu número de la suerte es el 7. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo que comparto contigo el día de hoy, mi querido Capricornio. Te invito a que comentes qué te pareció este maravilloso video, que escribas qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir estas sugerencias espirituales. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.